Ay nene, no encuentro la plata Ah, como así ¿Qué dices si nos vamos a un lugar así solito? Y allá, no sé, arreglamos Ah, caray Eso sí me interesa Ay nene, no encuentro la plata La mamá, como así No, yo la he metido aquí Yo te lo juro que la había metido aquí cuando salí de mi casa Pero mi vida, necesito la plata ¿Cómo vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Dime, ¿cómo vamos a hacer ahí? Te necesito la plata, necesito el tiempo ¿Y cuánto es? Son 5 mil pesos Ay mi amor, yo te puedo pagar De otra manera Es que no sé, siempre me ha pasado lo mismo Con varias muchachas así Se hacen la pesada para no No pagarme la carrera ¿Cómo vamos a hacer ahí? No, Molina, yo no soy así Bueno, te voy a proponer una cosa ¿Qué dices si nos vamos a un lugar así solito? Y allá, no sé, arreglamos Ah, caray Eso sí me interesa Ah, bueno, eso sí me está interesando Dime tú, mi vida Amor, vamos a un lugar solito Y ahí, no sé, arreglamos Sí ¿Qué? Puta, qué oferrol ¿Qué? Amor, que me gustó ¿Qué? ¿Qué? Cata, ¿qué eres tú? Sí ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué te pasa? No, amor, que se me quedó la plata en la casa Y no tengo como pagarle al señor, al muchacho Papi, ¿cuánto te debe ella? Hermano, ella me debe cinco pesos Pero ya la promoción que uno tiene Ya, ya con eso me lo paga todo ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es que tienes tus cinco mil pesos? No, no, no Yo vine con ella, yo no quiero cinco mil pesos Sí, men, ¿cómo así? Si la carrera cuesta cinco Y tú estás cobrando cinco Pero estoy dando, coja Es que ya yo hice un trato con ella Ya el trato está hecho ¿Tú qué trato hiciste con él? No, nada Yo le dije que me lleve allá a la esquina Que iba a sacar, claro Mamá, pero dile la verdad Lo que me dijiste ahora no hace mucho No, mi vida, ¿qué confundiste? No, men, men, coge tus cinco arras y arranca No, no, yo no quiero nada Yo no quiero nada Yo quiero a ella Porque ella estaba haciendo el trato conmigo Tú hiciste una carrera Por cinco mil Te estoy dando tus cinco mil Coge Pero tú no estabas aquí Ella habló conmigo Lo que podía pasar Pero, men, si ella está hablando Que ya hay que irte tus cinco mil No, no, no Así no, así no No, men, coge tus cinco arras Todo bien, todo bien Ya, gracias Gracias por tu servicio Ya, todo bien Gracias por ver el video